Para papá, papá, visión ardiente. Vale ya. Aliento gélido. ¡Vamos! Super velocidad. ¡Eh! Telequinesis. Capacidad de mover cosas con poderes mentales. ¿En serio? ¡La alarma contra el mal! ¿Qué es eso? Eso es lo que pasa antes de que las cosas se pongan feas. ¡Te voy a mandar de regreso con Darkseid a trozos! Cuando estoy muy asustada, pienso en mis heroínas. Chicas valientes que me inspiran y me muestran lo que puedo hacer. Parece que acabaremos pronto. No sé ni para qué nos hemos reunido. Me duele... ¡Bad Gale! Tengo que alejar a Super Gale de la Kriptonita. ¡Te quedas al mando! ¡Zas! ¡Acabemos con ello! ¡Bad Gale de la Kriptonita!